Más de una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón Más una vez digo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo, cambio en mi mente y me siento feliz Y como siempre, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de quiero La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso, porque te quiero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña mi mala Aunque a veces te quieran matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Más de una vez he maldecido tu nombre, y luego digo Dios perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos, cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de quiero La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso, porque te quiero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña mi mala Aunque a veces te quieran matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de quiero La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso, porque te quiero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña mi mala Aunque a veces te quieran matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti no vivo, sin ti no vivo, sin ti no vivo Sigo siendo tu lado, devolviéndote mal, por amor, es demasiado Y ya no puedo hacer, más de lo que ahora hago, no quieres entenderlo mi amor Yo no te amo, te estoy haciendo heridas, heridas de verdad Cada vez que me miras, y no quiero mirar Heridas, abiertas sin piedad Cada vez que me pides, otra oportunidad Heridas, heridas nada más Cuando digo mentiras ¿Por qué no sufras más? Lo nuestro es así, hagamos lo que hagamos Yo me siento culpable, y tú Desesperado, pero no puedo hacer, pero no puedo hacer, más de lo que ahora hago No quieres entenderlo mi amor, no quieres entenderlo mi amor Yo no te amo, te estoy haciendo heridas, heridas de verdad Cada vez que me miras, cada vez que me miras, y no quiero mirar Heridas, heridas de verdad Heridas, abiertas sin piedad Cada vez que me miras, cada vez que me pides, otra oportunidad Heridas, heridas de verdad Heridas, heridas nada más Heridas, heridas de verdad Cuando digo mentiras, ¿por qué no sufras más? Heridas, heridas de verdad Heridas, heridas nada más Heridas, heridas nada más Nada más Dos mujeres Un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres Un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres Un camino Este ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar tiene rosas y tiene espinas, lastima mi amor Mariposa que no voló Una flor que se marchó Eso es hoy por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres Un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Como sigo con este amor, el camino que voy a andar, tiene rosas y tiene espinas, lastima mi alma Mariposa Mariposa que no voló Una flor que se marchó Eso es hoy por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres Dos mujeres Un camino Dos mujeres Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres Dos mujeres Un camino Dos mujeres Dos mujeres Dos mujeres Un camino Dos mujeres Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres Dos mujeres Un camino Dos mujeres Un camino Dos mujeres 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 Y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor, tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que seguir a cambio si no quieres verte A cambio de qué De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me gana A cambio de qué De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Sé que no Que no podré borrar el nombre de mi mente Aunque yo lo entiende Sé que soy Unas horas de más Mi pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor, tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que seguir a cambio si no quieres verte A cambio de qué A cambio de qué De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me gana A cambio de que tú estás en mi cama Si quieres dejarme ya No tienes más que decirme Que soy poco para ti Que mi vida no te sirve Entonces daré la vuelta Guardaré todas mis cosas Y haré lo que deba hacer Yo no soy tonta Si quieres dejarme ya Olvídate de otros días Y di solo sí o no Lo demás son cosas míos O sea que dime pronto Lo que tengas que decir Pero sin frases vacías Es mucho mejor así Cara a cara Y no soy tonta Fríamente Aguantando la mirada Y no soy tonta Y no soy tonta Sin miedo Sin miedo Sin maldad Sin maldad Luego nada Luego gente Luego gente Si quieres dejarme ya No tienes que decirme No tienes más que decirme Que ya no me aguantas más Que no piso tierra firme Entonces sin más problemas Entonces sin más problemas Por la única salida Saldré sin dejar ni rastro De tu vida Si quieres dejarme ya No pongas la cara triste No pongas la cara triste Que no hay nada que explicar Porque nada prometiste O sea que no te pienses Que por quedarme sin ti Voy a morir de tristeza Di lo que debas decir Cara a cara Fríamente Aguantando la mirada Fijamente De frente De verdad Luego amigos Luego nada Fríamente Fijamente A la cara Aguantando Fijamente La mirada Fijamente Sin miedo Sin maldad Luego nada Luego gente Fijamente 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 De frente De frente De verdad Luego amigos Luego Nada Fijame Fijamente No me lo controlas Me lo despedire Fijamente voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito, porque si no estás me muero, suavecito, suavecito, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor. Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos, suavecito, 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 que te quiero, suavecito, 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 porque si no estás me muero, suavecito, suavecito, suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor, suavecito, para llegar a tu corazón, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suave, 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 suavecito, para tener por siempre tu amor, suave, 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 suave. Suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor He quedado de repente absolutamente Cubierta de llanto Totalmente a la deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras De tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor No huieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu labio Porque aunque un rayo me parta Tú Seguirás siendo mío Nada No me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor Y no huieras A mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mi soledad Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Sola con mi soledad Pájaro herido que lloras Pío pío Sola con mi soledad Sola con mi soledad Pájaro con mi soledad Cómo nos miente, sin motivo, sin piedad, sin compasión. Créeme, aunque revientes, jamás te entregues a un águila. Créeme, aunque revientes, jamás te entregues a un águila. Créeme, aunque revientes, jamás te entregues a un águila. Nunca debiste jugar, amigo mío. Y jugaste, pobre iluso soñador. Pájaro herido que lloras, frío, frío. Te dejé venir conmigo, gran error. Yo te invité a volar, amigo mío. Tú quisiste ser mi dueño, mi señor. Cruel amor, cómo nos miente. Créeme, sin motivo, sin piedad, sin compasión. Créeme, aunque revientes, jamás te entregues a un águila. Corrión y cruel amor, cómo nos miente, sin motivo, sin piedad, sin compasión. Créeme, aunque revientes, jamás te entregues a un águila. Corrión. 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 ¿Qué es esto? ¡Es una mosca! ¡Es mi sopa! Hay una mosca que se cayó a la sopa, hay una mosca que se puede ahogar Hay una mosca que se cayó a la sopa, hay una mosca que se puede ahogar Que vengan todos, incluso los bomberos, para que me den respiración artificial Que vengan todos, incluso los bomberos, para que me den respiración artificial Es una mosca, es una mosca, es una mosca, es una mosca Es una mosca asquerosa y muy peluda, la muy pastuda ya comienza a aletear Es una mosca asquerosa y muy peluda, la muy pastuda ya comienza a aletear ¿Qué haces en mi sopa, mosquita? Es que me andaba paseando Yo soy una mosca, yo soy una mosca, yo soy una mosca Soy una mosca que se cayó a la sopa, soy una mosca que no sabe nadar Hay una mosca que se cayó a la sopa, hay una mosca que se puede ahogar Hay una mosca que se cayó a la sopa, hay una mosca que se puede ahogar Que vengan todos, que vengan todos Que vengan todos, que vengan todos Es una mosca, es una mosca, es una mosca Hay una mosca, es una mosca, es una mosca Hay una mosca, es una mosca No sé qué voy a hacer para sobrevivir si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar mi vida al ayer Pero esta realidad me lo ha negado Parece no importarte de mi llanto Es que jamás entraste en mi cuarto A ver cómo enloquezco, que no duermo y amanezco Nombrándote Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor Cuando te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo es implacable Su lema siempre Adelante Quien quede atrás Que se lo aguante No sé qué inventar Para dejar de andar Llena de nada y de tristeza Con el alma a los pies Con este gusto ayer De la raíz a la cabeza Pero vivir sin ti es imposible No haber nacido era preferible Pero el haberte conocido Fue en mi vida un castigo Mala suerte Mala suerte Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor Cuánto te amo Quisiera detener las horas Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo es implacable Su lema siempre Adelante Quien quede atrás Que se lo aguante Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo Hasta el verano Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor Cuánto te amo El caso es que valió La pena Por lo bueno Por lo bueno Y por lo malo Corazón Fui feliz Pero ya sabes El amor es como es Amor Acuérdate de mí Sin ira Y si tienes que explicar Que fue de mí Di que yo No era tu tipo Ni brillante Ni buena Ni digna De ti Y échame la culpa A mí De abandonar Nuestro camino Échame la culpa A mí Si es que acaso No era bueno El amor que yo te di Échame la culpa A mí Por no tomar Lo que no es mío Échame la culpa Échame la culpa A mí Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Por decirte siempre a todo Que sí Acuérdate de mí Y si quieres Cuando tengas Cuando tengas un minuto Que perder Que perder No te preocupes No te preocupes Ni te inquietes Ni sufras Por cosas así Y échame la culpa No te preocupes No te preocupes No te preocupes Lo que no es mío Échame la culpa Lo que no es mío A mí Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Y por decirte siempre a todo Que sí Tú, qué chistoso Que te crees muy superior Por tus logros materiales Y tus múltiples amantes Qué tonto Yo, intentando siempre ser Para ti mejor mujer Y mi vida te entregué Ay, qué tonta Fui una tonta aferrada Siempre esperazada Que tú cambiaras Fui una tonta aferrada Siempre ilusionada Atada a nada Qué tonto los dos Qué estúpido tú Cuando voy a entender Que eres egoísta y cruel Y que nunca te importé Qué tiempo desperdicie A tu lado Qué tonto los dos Qué estúpido tú Que nunca pudiste ver Que el amor que te entregué Es el que buscabas En otra parte Que nunca pudiste ver Que el amor que te entregué Se irá para otra parte Qué tonto los dos Qué estúpido tú Cuando voy a entender Qué tonto los dos Qué estúpido tú Cuando voy a entender Que eres egoísta y cruel Y que nunca te importé Y que el tiempo desperdicie A tu lado Qué tonto los dos Qué estúpido tú Que nunca pudiste ver Que el amor que te entregué Es el que buscabas En otra parte Que nunca pudiste ver Que el amor que te entregué Se irá para otra parte Adiós Todavía No lo he podido olvidar Es inútil No lo puedo Ocultar Fui muy mala Al alejarlo de mí Su mirada Empañada Preguntaba ¿Por qué fue así? Hoy comprendo De que todo Lo perdí Y es que no puedo Olvidarlo Cuando lo quiero Sufro y me muero Por verlo Una vez más Y es que no puedo Olvidarlo No Mi pensamiento Me dice que Es tarde ya Para olvidar Fui muy mala Al alejar Al alejarlo De mí Su mirada Empañada Preguntaba ¿Por qué fue así? Hoy comprendo De que todo Lo perdí Y es que no puedo Olvidarlo No Cuánto lo quiero Sufro y me muero Por verlo Una vez más Y es que no puedo Olvidarlo No Mi pensamiento Me dice que Es tarde ya Para olvidar Y es que no puedo Olvidarlo No Cuánto lo quiero Sufro y me muero Por verlo Una vez más Y es que no puedo Lograste tu capricho Que más quieres Tanta falta te hacía Pues servido estás Seguro que te sientes De verdad El rey del mundo Menta Fresa Fresa A que te supo Mi amor Fui Demasiado fácil Para ti Fui Demasiado ilusa Intenté casarte Y fui Demasiado fácil Para ti Amor Goza de tu triunfo Y presume de que fui Demasiado fácil Demasiado fácil Para ti Así que estaba solo en este mundo Que inocente Que inocente Quien te enseñó ese truco Lo aprendiste bien Y ahora que ganaste el primer premio Que se siente Pena Pena Dicha Y dime Te hice feliz Fui Demasiado fácil Para ti Fui Demasiado ilusa Intenté casarte Intenté casarte Y fui Demasiado fácil Para ti Amor Goza de tu triunfo Presume de que fui Demasiado fácil Para ti Fui Demasiado ilusa Intenté casarte Y fui Demasiado fácil Para ti Fui 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 Hoy quisiera hablarte un poco Y sacar de lo más hondo Sentimientos que hace tiempo Van creciendo aquí en mi pecho Y me están atormentando Porque todo me lo guardo Y no No lo puedo callar Desde que te vi Desbordó en mí El amor más sincero Desde que te vi El corazón gritó Supe que eras para mí Desde que te vi No Tengo un momento de paz Tengo lleno el corazón Todo te lo quiero dar Tú lo tienes que aceptar Desde que te vi Hoy quisiera hablarte un poco Y sacar de lo más hondo Sentimientos que hace tiempo Van creciendo aquí en mi pecho Y me están atormentando Y me están atormentando Porque todo me lo guardo Y no No lo puedo callar Desde que me están atormentando aquí Desde que me están atormentando aquí en mi pecho Desde que me están atormentando aquí en mi pecho Desde que te vi Desde que me están atormentando aquí en mi pecho Y no me están atormentando aquí en mi pecho Y no me están atormentando aquí en mi pecho El día que, de la ocasión que conocí en la reunión al chico aquel que se robó mi corazón No olvidaré nunca jamás, aunque no sé cuándo será que vuelva a estar cerca de él Y otra vez juntos bailar Siento que hoy lo empiezo a amar Fueron sus ojos, no sé O su forma de sonreír, tal vez Mi timidez no me ayudó y partió Solo yo sé que el chico aquel me impresionó Que vuelva a estar cerca de él Y otra vez juntos bailar Pero siento que hoy lo empiezo a amar Fueron sus ojos, no su voz, no sé O su forma de sonreír, tal vez Mi timidez no me ayudó y partió Solo yo sé que el chico aquel me impresionó Fueron sus ojos, no sé O su forma de sonreír, tal vez Mi timidez no me ayudó y partió Yo que te daba el cielo Y te entregaba lo que soy Solo pedía que pusieras de tu parte No pretendía que me amaras como yo Yo que de la vida te buscaba Solamente lo mejor Solo quería verte un poco ilusionado Y dedicarte con el alma a esta canción Para que tú me quisieras poco a poco Y para siempre me ayudaras como soy Que comprendieras que he luchado Desesperadamente por tu amor Para que tú me quisieras simplemente Y así dejar correr el tiempo a mi favor Para que tú me quisieras Para que tú me quisieras Yo que fui capaz de dar la vida Yo que fui capaz de dar la vida Por solo verte sonreír Para mirarte un poquito enamorado Y así decirte con el alma Y así decirte con el alma esta canción Para que tú me quisieras poco a poco Y para siempre me aceptaras como soy Que comprendieras que he llorado Desesperadamente por tu amor Para que tú me quisieras simplemente Y así dejar correr el viento a mi favor Para que entiendas lo que ha sido Callar inútilmente al corazón Para que tú me quisieras 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 Te miro Tan alto, tan fuerte, tú siempre tan varo Deseo Mirarte, tocarte y hacerme todita Todita de ti Y quiero Decirte me gusta tu cuerpo Y todo de ti Siento Que muero de ganas de hacerte vibrar Acércate a mi Mío Que sienta tus manos a ver que en mi cuerpo no viva la noche Volviéndome loca entre tantas caricias, pasión y derroche Apriétame, ámame, hazme sentir esclava de ti Apriétame, sabes que deseo solo a ti y a nadie más Apriétame, apriétame, bailemos a tu ritmo y tú sabes cómo hacerlo Apriétame, gocemos del calor de toda esta pasión Y hagamos esta noche juntos lo mejor, mi amor Mío Que sienta tus manos a ver que en mi cuerpo no viva la noche Volviéndome loca entre tantas caricias, pasión y derroche Apriétame, ámame, hazme sentir esclava de ti Apriétame, sabes que deseo solo a ti y a nadie más Apriétame Apriétame, bailemos a tu ritmo y tú sabes cómo hacerlo Apriétame Apriétame, gocemos del calor de toda esta pasión Y hagamos esta noche juntos lo mejor, mi amor Apriétame, goce y tú sabes cómo hacerlo No me llenas tantas ganas Tengo de volverte a ver Siento que muero y tú Tan distante de mí Cómo te extraño Reconozco amor que te ofendí Me da pena recordar mi error Pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que En verdad yo te amo Ahora te llamo Me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Enamorada de ti Completamente tuya Solo de ti Me da pena recordar mi error No te hice tanto mal Y me doy cuenta que En verdad yo te amo Ahora te llamo Completamente tuya Enamorada de ti Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Mira, es mejor que lo sepas de una vez Mira, es mejor que lo sepas de una vez Todo lo que ves Todo lo que ves cuando ya sabes Es fingido Es comedia Es una escena Para ti Para ti Mira, es mejor que lo sepas de una vez Todos mis gemidos Son mentira Son mentira Son por miedo Son una farsa Un engaño Solo eso Lo que ves que me haces Y todo lo que ves cuando ya sabes Lo que ves cuando ya sabes El viento es lleno y nada más Mira, no quiero que pienses mal de mí Yo te soy completamente fiel No lo dudes y te respeto Eso es aparte, corazón Mira, no te diré nada nunca más Tú vas a tenerme para ti A tu lado hasta siempre Pero es que no podía más Tenías que saber, mi amor Que todo lo que siento es lleno En cada palmo de mi piel En cada gesto de amor En cada pelo lo único que siento es lleno En cada beso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento lo único que siento es lleno En cada palmo de mi piel En cada verso de amor En cada pelo lo único que siento es lleno En cada verso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento lo único que siento es lleno Y nada más Y nada más Y nada más En cada uno que siento es lleno En cada uno que siento es lleno En cada uno que siento es lleno Y nada más Y nada más Caramelo, tesoro, caramelo ¡Vamos todo! Eso que estás bailando Es caramelo, tesoro, caramelo ¡Ay! Y eso que estás bailando Es caramelo, tesoro, caramelo Y esto que estás bailando es caramelo, tesoro caramelo El otorrino la nicólogo, ólogo, como antes también el geólogo, ólogo Y como luego el entomólogo, ólogo, tomaron una decisión Llamaron a Pepe el radiólogo, ólogo, y a su compadre el entomólogo, ólogo Y acompañados del cardiólogo, ólogo, se fueron a bailar el sol, ¡ay! Y eso que estás bailando es caramelo, tesoro caramelo Y eso que estás bailando es caramelo, tesoro caramelo Y eso que estás bailando es caramelo, tesoro caramelo Y eso que estás bailando es caramelo, tesoro caramelo No sé qué decidiste, pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor Que te quiero así y en eso basta ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque sea escondidas, pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas, pero que en ti viva Que me quitas tu amor, porque me quitas tu amor Aunque sea escondidas, pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida Aunque sea escondidas, pero que en ti viva Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque sea escondidas, pero que en ti viva Déjame volver Volver, volver contigo No hay trucos, ni juegos de palabras Es que no encontré otra forma más sincera De decir, déjame volver Volver contigo Yo no puedo soportar Yo no puedo soportar serenamente Ni el futuro, ni el presente Sin ti Déjame volver Volver contigo Te lo pido Mordiéndome los labios No me importa lo que pase Ni me importa el que dirán Seré tu amante o lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, reina, esclava o mujer Pero déjame volver Volver contigo Ya lo sé Ahora estás con esa Pero todo el mundo sabe que no es nada Para ti Para ti Déjame volver Volver contigo Y seré tu ruiseñor Amaestrado siempre feliz A tu lado Amor Déjame volver Volver contigo Y no dudes Jamás de mis palabras Yo te juro por mi vida Que te amo Quieres más Seré Tu amante o lo que tenga que ser Seré Lo que me pidas tú Amor Amor Lo digo muy de veras Seré Lo que me pidas tú Amor Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Pero déjame volver Volver Contigo O Oh O O O O O O O Voy a tirar Voy a tirar tu cariño al río Ya me cansé de llevarlo encima Me pesa tanto que ya no es mío Me pesa tanto que me lastima Voy a tirar tu cariño al río Totata más me inspiró confianza Nunca me supo cubrir del frío Nunca me supo dar esperanza Al río se va, al río se va Pero conmigo no vuelve a dormir Al río se va, al río se va Porque de mí no te vas a reír Al río se va, al río se va Pero conmigo no vuelve a dormir Al río se va, al río se va Porque de mí no te vas a reír Voy a tirar tu cariño al río Ya me cansé de llevarlo encima Ya me cansé de llevarlo encima Ya me cansé de llevarlo encima Me pesa tanto que ya no es mío Me pesa tanto que me lastima Al río se va, al río se va Pero conmigo no vuelve a dormir Al río se va, al río se va Porque de mí no se va a reír Al río se va, al río se va Pero conmigo no vuelve a dormir Al río se va, al río se va Porque de mí no se vuelve a reír Al río se va, al río se va Pero conmigo no vuelve a dormir Al río se va, al río se va Porque de mí no se vuelve a reír Disculpa que te cité aquí para decirte Que lo nuestro ha terminado Te quise mucho Pero ya todo pasó Pero yo te necesito Necesito que estés a mi lado Como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo Como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramarán Al sentir mi corazón Que una herida Le han causado El quererlo fue mi error Le entregué mi beso blanco Como niña de mi amor Que no espera Un desengamio Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Ya nunca amaré Ya nunca amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Sin tus besos Ya nunca amaré Ya nunca amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Ya nunca amaré Enamorada y herida Enamorada y herida Sin tus besos Sin tu amor Sufriré por ti Enamorada y herida Ya nunca amaré Ya nunca amaré Va a ser Ya nunca amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Sufriré por ti Sé que es muy triste y doloroso, amigo mío Pero yo creo que lo nuestro no da más Honestamente he intentado enamorarme Pero no he logrado amarte Lo que se dice amar Aunque he vivido junto a ti mil alegrías Días y noches de placer y de pasión Aún olvido al que tanto amé un día Y es que ese hombre aún está en mi corazón Y aún lo amo Y su recuerdo es amargura y lágrimas Es una pared que me separa de la felicidad Una cadena que me arrastra al pasado Y aún lo amo Y este amor solo me causa más heridas Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida Pero es un sueño irrealizable Porque yo aún lo amo Cuando me dices tiernamente que me amas Soy tan feliz que a veces puedo hasta soñar Pero en mi mente Pero en mi mente aparece su fantasma Y aunque no quiera yo Lo vuelvo a recordar Y aún lo amo Y su recuerdo es amargura y lágrimas Es una pared que me separa de la felicidad Una cadena que me arrastra al pasado Y aún lo amo Y aún lo amo Y este amor solo me causa más heridas Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida Pero es un sueño irrealizable Porque yo aún Aún lo amo Aún lo amo Aún lo amo Mi viejita Chiquito mío No hace falta saber que me quieres Dímelo Dímelo ¡Ay! Te muéstrame tu amor poco a poquito Con un besito Con un besito Te muéstrame lo mucho que me quieres Así de fuerte como te quiero yo Llévame a las nubes en el cielo Quiero estar Con un besito Con un besito Tómame completamente para ti Mírame que ya no puedo más Poco a poquito Poco a poquito Lléname de besos corazón Con un besito Con un besito Hazme que me muera de calor Hazme que me muera de calor No es suficiente estar contigo Dame besitos yo te lo pido Ahora es tiempo de compartir amor Te muéstrame tu amor poco a poquito Con un besito Con un besito Con un besito Demuéstrame lo mucho que me quieres Así de fuerte como te quiero yo Poco a poquito Poco a poquito Lléname de besos corazón Con un besito Con un besito Hazme que me muera de calor No es suficiente estar contigo Dame besitos yo te lo pido Ahora es tiempo de compartir amor ¡Oh, oh, oh, oh! Eres lo que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, me gustas y tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las contras de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti Y yo no imaginaba esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, me gustas y tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor, todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque me araña, me inquieta, me va Porque despierten mis cosas olvíradas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me invade y me agita su voz Y siento esta escalofríos Y siento esta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me exito, me exalto No sé No sé si podría aguantarlo No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Porque me araña, me inquieta, me va Porque despierten mis cosas olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me invade, me agita su voz Y siento esta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me siento tan solo en pensarlo Me lleno, me exito, me exalto No sé si podría aguantarlo No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me lleno, me lleno, me exito y me exalto Me lleno, me exito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Me lleno, me exalto ¡Eso! Música ¿De qué te quejas, Ramón? ¿De qué te quejas? Le dijo Pancho, su compadre, tras las rejas Sigue escarbando, Ramón, sigue escarbando Si quieres verte por las calles caminando Así comienza la historia de dos presos Con la que a veces mi abuelo me dormía Quiero decirte, señor, que nuestras vidas Son de este cuento demasiado parecidas Cariño mío, vida de mi vida Alma de mi alma, solo escúchame Si ya no me amas, ¿para qué te quejas? Si quieres ser libre, solo escarba bien Que si te quiero, que si por ti me muero Que ya no me importa, ven y olvídame Si ya no me amas, ¿para qué te quejas? Si quieres el divorcio, habla con el juez Volviendo al cuento Mi amor, quiero aclarar Que los dos presos no tenían la misma celda En una estaba Ramón, rascando el sueño En la otra Pancho, solo escuchando sus quejas Cuando Ramón había terminado el hoyo Los cambiaron cada uno a la otra celda Se fugó por el hoyo, solo Pancho Mientras Ramón, de seguro, aún se quejas Cariño mío, vida de mi vida Alma de mi alma, solo escúchame Si ya no me amas, ¿para qué te quejas? Si quieres ser libre, solo escarba bien Que si te quiero, que si por ti me muero Que ya no me importa, ven y olvídame Si ya no me amas, ¿para qué te quejas? Si quieres ser libre, yo habla con el juez ¡Eso! ¡Eso!